En Parma hay muchas, por así decirlo, dificultades en encontrar el trayecto exacto. Los mapas de la época muestran al menos dos o tres caminos, pero los vestigios que hemos encontrado en salida a terreno nos han mostrado incluso otros. Por lo tanto, creemos, hasta esta altura que no está todavía confirmado, que obviamente el paso de más de 11.000 hombres no fue línea recta. Tuvo que haber sido un avance masivo, por eso es que podemos encontrar registro y vestigio en varias partes. Y respecto, sabemos que llegaron a Las Palmas, porque de hecho hay todo un hito, que saquearon Las Palmas porque era propiedad del ministro del interior de Palma Seda, quien había sido incluso electo hace años como presidente de la República, cargo que no pudo ejercer claramente, pero era el término de la guerra. Y luego de eso, sabemos que ellos fueron a una localidad, por así decirlo, llamada Las Cadenas. Y Las Cadenas, también estamos buscando dónde estaban. Porque los mapas de la época los sitúan en este sector, que es entre los cerros que están al lado poniente de lo que es... Esto de ahí es la ruta Lorozco. Eso es Lorozco. Esa es la carretera. Y aquí hay un pequeño llano, chiquito, que está frente a Melosilla. Y ese es el sector donde muchos mapas sitúan Las Cadenas, pero no hemos podido, no hemos tenido certeza de que ahí está, por más que se han buscado incluso en la escritura antigua, porque esto era parte de la hacienda Las Palmas. Entonces estamos en ese proceso de buscar las casas, particularmente además que un arqueólogo hace no mucho tiempo atrás la situó adentro de los Cerro Peñuelas, específicamente en esa área. De hecho ahí tuvimos un problema con el parque, porque nosotros dijimos que no podía ser la casa de él, porque era parte del llano. Y al final ahora estamos en la misión de desmentir esa opinión oficial y tratar de encontrar las casas originales. Entonces efectivamente sabemos ciertos puntos donde estuvo el ejército, pero en particular el trazado, como obviamente 11.000 soldados no pudieron caminar en fila india, tiene que haber sido un tramo grande y es lo que estamos tratando de definir los límites de ese tramo grande por el que caminaron. Entonces de ahí piensan que lógica en el Fundo San Jorge. Sí, ahí se ha encontrado el Fundo San Jorge, se ha encontrado incluso en el embalse que está... en el embalse también se han encontrado rectos, se han encontrado incluso casas que no se suponía que estaban ahí. Se supone incluso es la tradición local, digamos, que hubo un fuego amigo, digamos. En la noche la desbandada, sin linterna, sin mapa, se dispararon ante ellos, dejaron abandonado a su equipo para poder arrancar. Y por eso tanta cosa, porque es una... De hecho, eso está en un manuscrito escrito por un miembro del Estado Mayor, que está escrito que pasó eso una noche, la noche de 25. Está escrito, pero no sé exactamente dónde, dice que fue en el camino a Las Palmas, pero no dice dónde. Al parecer, creo que ahí se ha encontrado una arma percutada, o sea, palas percutadas. Y se supone que no hubo combate en ese lugar. Por lo tanto, creemos que fue justo en ese lugar donde fue el de Pato. Hola, ¿cómo se ha encontrado? Hola, bien. En Precii hay un pequeño museo, no sé si lo conocen, es un museo que organizó la comunidad, es un centro cultural que es un museo que hoy día está bastante bien desarrollado, ha tenido recursos del gobierno, pero surge a propósito también de una memoria que la comunidad ha traspasado por generaciones y que tiene que ver con el lugar de la batalla, el lugar obviamente de un pequeño idioma, que así había cometido, y hoy día está construido un programa y lo hacía básicamente sobre el lugar de enfrentamiento y hasta el diámetro se encuentran fosas, se encuentran vestigios de la batalla. Pero yo te quería preguntar, hablando de eso, porque la gente que yo no conozco me contaba un poquito cómo surgió esta quesatía, de hecho se recordaba siempre la batalla, hoy día nos tocó la municipalidad, y me hizo perfil, y me contaba que siempre ha sido bien cómoda la visita de los oficiales militares al lugar, que nunca han sido derechamente visitas muy oficiales, y ellos se lo pidieron básicamente por el trauma de haber perdido la guerra, básicamente. Yo no sé, voy a preguntar en términos generales en términos de la guerra, ¿qué opinas tú? Obviamente esto de recordar la guerra, lo que hizo en el diámetro sería recordarlo no del gobierno, de no, con la mirada que estaba en el diámetro en todo el enfrentamiento chuchillero, y el ejército, obviamente, que su lema, y hemos escuchado por ahí un ejército de los más vencidos, fue derrotado, sus generales, obviamente, fueron masacrados, que han sido asesinados en batalla, fueron perseguidos, fueron asesinados, descuartizados en su vida al país, entonces, fueron arrancados después de un cargo de... Exactamente, fueron... que policían, ¿no? Claro, entonces, y bueno, en Santiago, las casas de estos generales fueron asaguiadas, sus hijas fueron violadas, o sea, un nivel de violencia que tampoco se transmite, y de hecho, en la silla del museo hay un testimonio y visitó, visitó el museo, creo que es un parque, es una otra, la hija, que tiene como 100 años, de... o no sé, la nieta, que es la nieta, de un general, y contaba a ella, un poco, como fue asaltada, su casa al santebo, y la casa de todos, de todos, de todas las personas que estaban, para no ser, personas desclaseadas, ¿verdad? Obviamente, hay un tramo más profundo, que no se resuelve, en ese elemento, en un acuerdo político, como tú lo mencionabas, en el Parlamento, del año 25, no sé, o no, a la nación de ellos, también se transmite, obviamente, se transmite la comunidad, así, la gente muera, todo esto, y cómo, ¿qué sabes yo, cómo se transmite esto con el ejército, en Chile? ¿Cómo se roba, cómo se roba? Bueno, en este mismo proceso de investigación, me ha tocado, verme de frente, con el ejército y con la armada, y ellos dos están en una situación que todavía les duele, de hecho, porque hace muy poco terminé un libro respecto de Coconi Plasilla, y las heridas todavía están abiertas, efectivamente, el ejército de los armados vencidos fue derrotado por la armada nacional, en una guerra civil, una armada que además es declarada como ilegítima, porque la ley de ese año no había sido aprobada, en ese tiempo cada año debía aprobarse la ley que, digamos, que les daba la legalidad a la armada, por lo tanto, casi es una invasión, que más les duele. Cuando hicimos la primera presentación de una investigación al respecto en el Museo Naval, nos investigaron todo lo que estábamos diciendo, nos catalogaron de todo por decirle revolucionario a la armada, en el ejército nos catalogaron de todo por decirle constitucionales, en realidad al ejército revolucionario que ellos se defendían supuestamente la constitución por haber catalogado al presidente como un dictador. Entonces, efectivamente, la ley es tan abierta y de hecho se aprendió mucho de esa guerra civil en lo que fue el otro conflicto nacional de los años 70, porque en esos años se permitió que cada general y cada cuerpo tomara el bando lo que quisiera, lo que no se permitió después del año 703. Todavía hay documentos secretos, todavía hay documentos que no se pueden acceder. Es, efectivamente, hoy día una herida abierta en lo que son las Fuerzas Armadas Nacionales y no tan solo en las Fuerzas Armadas porque también estamos hablando de que se enfrentó el poder ejecutivo con el legislativo. Finalmente, el Congreso derrocó al Presidente de la República en un conflicto que yo he hecho mis comentarios personales en algunos espacios públicos que comento que el escenario actual no se ve tan diferente. Un Congreso que se siente ilegitimado está tratando desesperadamente por legitimarse ante el poder presidencial mientras que el poder presidencial trata de pasar por encima del Congreso lo mismo que estamos viendo ahora. Y además estamos escuchando cada vez más en los medios que se habla de volver al parlamentarismo que se siente lo mismo que pasó en 1891. Y es uno de los miedos que yo tengo de repente pero jamás que vengo nuevamente a las armas. Pero el escenario que se formó en esos años es un escenario muy similar al que está pasando hoy día. En relación a eso que decía al ejército vencido pero el ejército lo que sucede es que se divide en dos una parte leal al presidente Evaldo Haceda y la otra parte que es leal al general Kernen que estaba casada con la hija de un senador congresista entonces el ejército se ve dividido en dos partes. Es cierto tanto el ejército como la armada se dividen pero el mayor contingente del ejército apoya al presidente mientras que el mayor contingente de la armada apoya al Congreso o sea finalmente si bien es cierto hay espacios que se van al otro bando estamos hablando en general en general si efectivamente fue la armada contra el ejército y el Congreso de los otros presidentes básicamente eso es el escenario general de lo que fue el enfrentamiento. Y lo otro no sé dónde hace tiempo transfiri un documento perdón me recuerdo el fuerte perdón no el fuerte sino que el faro de la luna verde de Curahumilla estaba recién construido y parte del ejército de Balmaceda que la puesta se llevaba a Balmaceda por el nombre del presidente llega al faro y lo destruye completamente también hubo hubo no enfrentamientos pero sí hubo trocas que bajaron y estuvieron en Laguna Berta hubo otro enfrentamiento en Valparaíso antes de lo que fue con Iplacilla que honestamente no lo he investigado del todo pero sé que tengo que hacerlo que de hecho ahí fue un enfrentamiento literalmente en la bahía de Valparaíso donde efectivamente tuvieron tropas que fueron a la luna verde incluso el primer asalto al que se dio finalmente en Concol para tomar Valparaíso desde esa costa oficialmente la idea era volver a saltar desde Laguna Verde pero el clima de ese día no lo permitió por el atraso de la embarcación a la costa por eso al final llegaron a Concol pero idealmente era volver a Laguna Verde dos cosas primero compartir la reflexión de cuando viene a guerra civil el país tiene dos ejércitos por ejemplo y así que tenemos un problema que tenemos vencedor y el ejército vencedor me refiero a la infantería que combatió en Brasil ya en Concon es la infantería que traían de los pampinos de las aliteras y esos pampinos eran los soldados de que los plasinos se enteraron allá la mayoría por lo tanto tenemos gente que nos piensa en combate que fue bueno y malo hay autores que plantean que ellos tejieron la práctica del devuelo y lo que pasó con las aliteras negras después de la batalla de Placilla como se quenteó y se mató a gente ya prisionera y lo otro es compartir la experiencia familiar yo muy pequeño mi bisabuela que tenía muchos años cuando ella es un farmacéutica no sé si recordaba porque ella era guagua no puede haber recordado eso tiene que haberse lo contado cuando fueron los saqueos la familia se esconde en un subterráneo en un sótano ya tenía entrada escondida porque ya se veía que esto